Ay no, holi, pensé que no se veía por ello, ay no, ahora hay que esperar a que alguien nos vea aquí, creo que nadie nos ve. A ver si, tenemos que dar un aviso muy importante, muy importante, bueno, note que estamos en el aeropuerto esperando que nos pasen. Si, esto es muy importante el inverno, pero eso lo estamos haciendo, si, rápido, 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 rápido. Hola Giselle, como estas? Ay, mira ya está poniendo hola. Hola, 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 hola. Tiene que ser rápido aquí, Merly, porque si no nos deja el avión. Nos deja, sí. Mira, muy salida, para que no digan que vas a ahorrar un poquito la transmisión. Oh sí, miren, 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 estamos en el aeropuerto y lo estamos haciendo rápido porque ya nos tenemos que ir para arriba a abordar. Tú se dice abordar, ¿no? Sí, abordar. Pero exacto, tú le tienes que decir algo súper importante a tus linduras, así que creo que compartan este en vivo para que todas las linduras son tenes. Ok, dale, sí, sí, sí. Lo tienes que compartir porque eso es muy importante, es sobre la revista. Sí, es sobre el ganador de la revista, siempre no lo vamos a hacer. ¿En serio? No. Y yo hice solo menos dicho. A ver, a ver, explícale bien a las linduras porque las vas a revolver. Sí, ya somos 7 mil, yo creo que ya con esto se pueden entrar muchas personas, ¿ok? Tienen que compartir. Sí, 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 tienen que compartir esa transmisión, linduras, por favor. Todos tienen que saber para que no se confundan. Este es un aviso que les tenemos que dar el día de hoy. Ok, como ustedes saben, el día de hoy íbamos a escoger a los finalistas que se iban a hacer para lo de la revista y todo eso. Que los iban a conocer, esas cosas. Pero siempre no va a ser, sí va a ser hoy, sí va a ser hoy. Sí va a ser hoy, que es linduras, la verdad, las linduras. Ok, sí, sí va a ser hoy linduras, pero eso es lo que se va a cambiar para las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, porque queremos que todos salgan de la escuela, que todos estén desocupados, que todos hagan su tarea, que ya estén libres. Exacto. Porque esa transmisión, pues, queremos que sea real. Muy importante. Muy importante. O sea, que de verdad ustedes estén ahí, porque si no están ahí y si ustedes ganan, ¿cómo se van a enterar de que ganaron? Claro, es muy importante que la mayoría de las linduras lo vean, así que decidieron cambiar la hora para que así más linduras lo puedan ver y tengan más alcance, aparte que las linduras tienen que compartir eso. Tienen que compartir. Y también los que ni ni están viendo eso, que ni ni, por favor, compartan. Por favor, o sea, hay que apoyarnos. Lo cambiamos porque queremos que todos estén ahí pendientes, porque si tú ganas y no estás pendiente, vamos a tener que escoger a otro ganador. Exacto, así que tienes que estar pendiente de la transmisión. Es a las nueve, es a las nueve hora de la Ciudad de México y a las siete hora de la Ciudad de Tijuana. Es más, ya sé que las linduras compartan y pongan ahí, la transmisión se ha cambiado a las nueve de la Ciudad de México y a las siete hora de Tijuana. Pues era lo que les tenía que decir las linduras mayores. Sí, eso era importante, porque de verdad es importante, luego van a decir que nosotros no estamos puntuales, que no sé qué linduras, sí vamos a estar puntuales a las nueve. Esa hora va a ser ya, a las nueve, porque queremos que ustedes estén ahí en la transmisión, ¿ok? No, yo la pongo en la transmisión, la pongo en las nueve, le basta cumplir a las linduras. La que les cumplimos, les cumplimos, ¿ok? Muy bien. Eh, bueno. No manches, esto no avanza. Ya está avanzando, ya está avanzando esto. Nunca nadie me había preocupado tanto. ¿Qué dice? Sí, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Ok. Vamos a saludar un ratito en lo que terminamos de transmisión, porque tenía que ser rápido linduras, rápido. Están hermosas, muchas gracias Angelita, te mandamos un besote. Hermosas, Kima, muchas gracias, saludos, saludos a todos, les mandamos muchos, muchos besitos. Vengan a Mexicali. Ah, tenemos que ir a Mexicali después. Vamos a ir a Mexicali, van a ver. Hola. Sí, claro, hola. Sí, sí, vente, vente. Una selfie, ¿no? Estamos en vivo. Hola, saluda. Hola. Sí, sí, rápido, porque no los puedo dejar mucho tiempo. Ay, pensé que me hablaban a mí. Sí. Adiós lindas, cuídate. Adiós. A ver. A la quinta y suave, se ama. Ya se me iba a dejar. Linduras, ya me tengo que ir, espero hayan entendido, es a las 9 de la Ciudad de México, PM, a las 9 PM, hoy a las 9 PM, hoy es 20, ¿verdad? Exacto. Hoy es 20 de febrero, a las 9 de la Ciudad de México. Y a las 7, a las 7 de la Ciudad de Tijuana, ¿ok? Los espero, espero no estén ahí pendientes, porque hoy se van a elegir, estoy muy emocionada por eso, no lo puedo creer. Pero bueno, lindas, nos vemos a las 9. Les mandamos muchos besitos. Bye. Los amo, los amo, los amo. Bye.